Mi nombre es José Lisandro Cobo Sánchez, yo soy productor radial y de televisión en el municipio de Sardinata, en el departamento norte de Santander. Allá coordinamos todo lo que tiene que ver con la producción de contenidos para la emisora comunitaria, también hacemos algunos ejercicios con el canal comunitario, tenemos un colectivo de jóvenes que se llama Irradiarte, realmente trabajamos con muchachos de colegio, la idea es que ellos tengan ese contacto con los medios de comunicación desde muy temprana edad y puedan inclinarse incluso hacia esta bonita profesión que es la comunicación. Son personas que en esas regiones están haciendo de alguna manera paz, están formulando proyectos comunicativos para la construcción de lo que se llamó en algún momento el posconflicto o el posacuerdo. Desde la comunicación, desde lo que hagamos nosotros en nuestros medios de comunicación, podemos empezar a transformar nuestras comunidades, podemos incluso empezar a transformar ese estigma que se tiene. Hola, mi nombre es Brian Michal Mosquera Alegría, soy del colegio Eduardo Maña Mendoza, en la localidad Quinta de Uzi. Los proyectos que se han tenido a cabo por medio del grupo de radio son varios, en distintas universidades nos han invitado a que presentemos nuestro proyecto y a que los chicos que están en la radio fortalezcan el conocimiento que les han dado. El Politécnico y a sus estudiantes les sirve para empezar a generar lazo con las regiones. Tenemos que formar periodistas que estén mucho más cercanos de las problemáticas de nuestros campesinos, de nuestros líderes sociales, de las personas que viven más alejadas. El Poli nos ha ayudado mucho porque llevan dos años ayudándonos, como te digo, en nuestro proceso, para fortalecer nuestros conocimientos. También nos ha ayudado para que nos reconozcan nacionalmente. Mi nombre es Fernando Javier Jaramillo Forero, vengo del municipio de Convención Norte de Santander y soy el director de contenidos digitales de la emisora comunitaria Manantial Exterio 98.2 del mismo municipio. Nuestra región, nuestro municipio, ha estado a lo largo de muchos años afectado por el conflicto armado. Desde que tuvimos nosotros la oportunidad de la creación de la emisora, sufrimos también nosotros gran parte de ese conflicto armado, donde el fundador de la emisora, el padre Vicente Rosso Bayona, fue vilmente asesinado. Desde esa muerte del padre Vicente, que era nuestro formador y nuestro forjador en Radio Comunitaria, seguimos ese legado y ya ese legado lo convertimos en más social, en más de construcción e intentamos siempre llevarles a la gente un mensaje de paz. Sabemos que vivimos en una zona de conflicto, pero en esa zona de conflicto también hay otros agentes particulares que generan aún más ese sentido de pertenencia por nuestra tierra. Y como lo dije anteriormente, con cultura, con música, con idiosincrasia, trabajamos nosotros para lograr un mejor municipio, para que siga construyendo paz a través de nuestra región. Mi nombre es Edgar Mauricio Pérez Otálvaro, hago parte de la red de reporteros comunitarios del municipio de Tame, del departamento de Arauca. Muy contento, ¿por qué? Porque vemos que semilleros, que son instituciones de aquí de Bogotá, están sembrando y están sembrando con ciencia de manera positiva de todos los resultados que muchas veces nosotros como reporteros quedamos cortos. Estamos muy contentos, muy felices de que 21 regiones del país se hayan hecho presentes hoy aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Estoy seguro que desde estos ejercicios que hacemos nosotros cotidianamente podemos empezar a transformar no solo nuestro imaginario, sino también el que se tiene externamente en el país y en el mundo. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.